Música Haz tuyo el Perú y viaja al norte para conocer la tradición mochera Oda a Moche en Semana Santa Un encuentro con las costumbres más auténticas de este pueblo Desde el Marte Santo hasta el Domingo de Resurrección Una historia llena de profunda ternura y esperanza Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos Ahí está, en tus manos está Ay gracias, estamos en la paz Este martes a las 10 de la noche por TV Perú, mucho más que ver Música